No es un mal tipo, pero es irresponsable. Siempre tiene algún secretito ahí que no ha dicho, o que ha ocultado, o que ha tergiversado. Pero sí, es un personaje lindo. De toda persona. Sí. Pero bueno, continuamos con otro que no anda muy bien, porque parece que este anda de problema en problema. El coque. El coque. Está más mal de la... Por eso tiene sombrero, pues usa ahorro. ¿Por qué? Porque está mal de la cabeza. De la cabeza. De la cabeza. Sí, parece que seguirá en problema. Vamos a verlo. Vamos a ver. Coque Reyes sigue siendo uno de los personajes más interesantes del fondo y sitio. El misterioso amante de las apuestas y esposo de Charito siempre está cerca o enredado a los problemas. Ni modo, tengo que contárselo a Charo, si no, será peor. ¿Qué hago yo ahí? Ay, no. El tipejo ese que compró el teléfono encontró la foto y ahora esto. Ay, me va a dar algo. Algo que destaca el actor Paul Vega es que Coque en el fondo no es una mala persona. Siempre tiene algún escondido por ahí, sí, es verdad. Pero dentro de todo es correcto. Creo que todo lo hace con la intención de ayudar a la familia, de sacarlos de apuros. O sea, no es un mal tipo, pero es irresponsable. Siempre tiene algún secretito ahí que no ha dicho o que ha ocultado o que ha tergiversado. Pero sí, es un personaje lindo. Viene asumiendo el rol de papá para los hijos de Charito. Y como pareja de Charito tiene que asumir un poco ese rol de papá dentro de la casa. O sea, Charito es la mamá de ellos. Él tiene que asumir un poco el rol de padre. Y no te olvides que él tiene una hija también, que no ha aparecido todavía. Vamos a ver si aparece. Pero él tiene una hija. Entonces ya tiene ese rol de papá ahí bien adentro. Como esposo de Charo también dio sus impresiones sobre el calendario de infarto que se publicó con su imagen. ¿Qué fue, mamá? No voy a permitir que tengan a esta dama metida acá en el cuarto. Ah, mamá, no se siente igual. ¡Dámelo, Joel! ¡Dá, caramba! ¡Joel, dásela! Todo el mundo lo tiene en sus casas, en el baño, en todos lados. ¿Qué tal metida de pata? Pero bueno, parece, parece, no sabemos todavía, parece que no va a trascender mucho. O sea, algo se le va a ocurrir a Coqui para salir de eso. Puede salir en todos los calendarios y todos más felices. No, además como es Charo, pues toda tranquila, comedida, serena, correcta. O sea, salir en eso y que esté en los ojos de todo el Perú, imagínate, es un shock. El Coqui. Muy bien, perdóname que te interrumpa. Sí, 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 no, siga tú nomás, es tu programa. Tu casa. Estoy en mi casa, no en mi sillón, en mi casa. Paul Vega es un actorazo y cuando tú lo escuchas declarar es totalmente la versión opuesta al personaje que está interpretando. Es un actorazo, pero ni pincelada de lo que es Coqui. Es que ahí tú te das cuenta exactamente qué nivel de actor es que te da otro personaje totalmente distinto a quien tú puedes ser en la vida. Por eso yo te digo, yo no, o sea, yo creo que me costaría, nunca digo nunca, ¿no? Pero a mí me costaría mucho dedicarme a la actuación. Cuso la vez pasada, cuso conversando y me preguntaron. No, ya sería el colmo. Y yo no. Conduce acá, conduce allá, se la preven. Pero es porque las cosas se han puesto en el camino y yo nunca digo que no. Como en el amor, igual, nunca digo que no. ¿Como qué? Como en el amor, yo nunca digo que no. El trabajo que fluya. Si puedo, puedo. ¿Y el amor? Yo no te digo, ayer estaba estudiando mientras que estaba acá al aire. Es cierto, por eso hay que saber diferenciar Choca, ¿no? Alias, el suplente, de Jaime Mandros, alias, jefe de producción. ¿Y cómo es Jaime Mandros? Jaime Mandros es así. Hijo de su madre. No, 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 no.